María, con mi niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame y caminame. Quiero que me guste, que me enseñes a rezar. Arme, traspare, llename, repare. Arme, traspare, llename, repare. Arme, traspare, llename, repare. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos tan bien, es tan sencillo como tú. Gracias, Madre mía, por darnos tu corazón. Porque nos condenas y nos das tu amor. Madre mía, Madre mía, Madre mía, Madre mía. Amén. Amén. Amén.